Bueno, pues aquí estamos como cada año en el Divertilandia, pues un poco lo de todos los años. El ayuntamiento nos cede los hinchables y nosotros pues vamos haciendo los talleres de manualidades, talleres de memoria, peluquería, maquillaje, un poco lo de todos los años. Es de cortina y cortina, los sabellosos de oro, los peines de Santa Fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Bueno, pues yo creo que están esperando estos dos días como quien espera la lluvia y la verdad que muy bien. Se pasan dos días muy chulos, son súper intensos porque son tres horas cada día que... La verdad que muy bien, muy contentos y nosotros también muy satisfechos. Que la gente apoya mogollón, los amigos los tenemos aquí ayudando y la verdad que son dos días muy bonicos. Un poco lo que estamos haciendo aquí es colaborar con Divertilandia de Calanda, dando a conocer un poco lo que es la campaña de Cáritas, que es nuestro compromiso Mejora el Mundo y bueno, aquí tenemos a las voluntarias del instituto que nos están ayudando a hacer talleres con los niños y luego por aquí tenemos el mercadillo de comercio justo de los proyectos que tenemos Cáritas en Bolivia y en Palestina. La vigen va caminando, va caminando solita y no lleva más compañía que el niño de su manita. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacido. Este es Hugo. Me llamo Hugo. Yo Diego. Y yo Alberto. Somos de aquí, de Calanda. Y estamos en las fiestas de Navidad. En Divertilandia. Y nos lo estamos pasando muy bien. Yo soy Aroa, ella es Lucía, ella es Claudia, ella es Vega, ella es Lara, ella es Celia, Aroa, María, Paula, Laura y Margo. Y él es Enrique. Y estamos en Divertilandia porque es un sitio que tú vas a jugar y hay muchas colchonetas y hay para peinarse, para maquillarse, para hacer manualidades y te lo pasas muy bien. Feliz año para todos y mucha salud, que es lo más importante.